Muchas gracias por la bienvenida, la verdad que ha sido una bienvenida muy cálida, la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, mi trayectoria inicia en primera división en Uruguay, como tú bien contabas hoy, inician en tanques Islay, Uruguay, de ahí paso a Esportivo Cerrito, de ahí paso a Albion Football Club, de la Liga de Uruguay también. Luego me voy a jugar a la Liga de Perú, y tras una temporada ahí llego aquí a la ciudad de La Ceiba para jugar en victoria. Bueno, se van a encontrar con un jugador que va a dejar la vida por la camiseta, que la entrega no va a faltar, y que bueno, después obviamente va a tratar de poner la impronta de uno, tratar de buscar juego ahí en la zona de la mitad de la cancha, tratar de ser de transición, asociarse con los compañeros, que bueno, uno se ha encontrado con un plantel muy rico en ese sentido, y bueno, quiere acoplarse cuanto antes. Bien, como les decía anteriormente, me encuentro muy contento con las instalaciones, con la ciudad, la verdad que ha sido una ciudad muy bonita, y las instalaciones también, muy a gusto. Son pocos clubes que pueden contar con su complejo propio, y la verdad que eso para el jugador es una herramienta muy linda, porque date cuenta que tenés tu cancha propia, gimnasio, vestuario, podés quedarte fuera horario también entrenando, así que la verdad que en ese sentido hay que aprovecharlo mucho. Bueno, es un fútbol, la verdad que lo pude presenciar ayer, obviamente que uno cuando va a afrontar una liga nueva, hace sus averiguaciones, pero también tuve la posibilidad ayer de ver el encuentro del equipo, y bueno, me encontraría con un fútbol muy físico, la verdad que hay jugadores de buen físico, veloces, fuertes, pero también he visto que hay jugadores de buen pie, hay jugadores que intentan jugar mucho con el balón, entonces un fútbol que tiene una mistura bastante grande con eso, hay jugadores físicos, fuertes, y también hay jugadores técnicos, que bueno, que a eso lo hacen un fútbol rico. Bueno, como anteriormente decía, se van a encontrar con un jugador que va a tratar de dejar todo en cada partido, y después obviamente también se van a encontrar con un jugador que va a intentar asociarse con los interiores y hacer transición. Decirles que trabajemos todos juntos por un objetivo, que seamos un solo victoria, la afición, los dirigentes y los jugadores, por un solo objetivo.